Agricultura en un minuto. En esta semana... Nos reunimos con el Secretario de Agricultura de Estados Unidos Tom Bilsack y con el Embajador Jorge Arguello para avanzar en una agenda común de cara a la cumbre de alimentos de la ONU. Con el INTA desarrollamos una crema antiviral de uso tópico para controlar una afección altamente contagiosa con impacto en la industria hípica y validamos un ensayo de PCR para su detección rápida. Junto al Senasa dispusimos la actualización automática de datos en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios de las personas productoras de la agricultura familiar que realicen actividades agrícolas. Junto a la provincia de Buenos Aires y el municipio de Mercedes impulsamos el autoabastecimiento de alimentos y su comercialización en mercados locales. Lanzamos la campaña federal más viento del año para destacar su consumo como alimento de calidad y poner en valor el trabajo de las y los apicultores. Y recorrimos emprendimientos acuícolas de las provincias de Río Negro y Neuquén para seguir potenciando el desarrollo de la acuicultura en el país. Río Negro y Neuquén 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 Gracias.